Se dijo que el accidente se produjo entre un camión cargado de tomate y una chipeta próximo al cabaret Yamajita. La persona muerta fue identificada con el nombre de Lionel Trinidad Medina, de 36 años de edad, quien residía en Tierra Blanca del municipio Cabral, provincia de Barahona. En lo que respecta a los heridos son los nombrados Simón Félix Trinidad, de 68 años de edad, padre de los ISO, y el joven Venancio Segura, de 30 años. Todos fueron ingresados al hospital Nuestra Señora de Regla, donde reciben atenciones. En torno al trágico accidente, el legista Walter López informa. A los amigos de Pereira Visión, anoche a eso de las 8, 8 y media de la noche, en el kilómetro 4, carretera Vaní Azua, hubo un accidente de tránsito. Ahí murió un señor de la comunidad de Barahona, de Cabral, Barahona. El nombre era Lionel Trinidad Medina, de 35 años. Este señor venía en compañía de dos personas más. Tuvieron una colisión con un camión de Aijazo. Y según la historia de circunstancia, se dice a algunos moradores que un autobús impactó el camión y que el camión impactó la yipeta. El joven recibió traumas múltiples diversos, un trauma cerrado, cerrado, de tora, con fracturas múltiples. Tuve un trauma craneal y falleció. El cuerpo fue llevado al hospital y luego entregado a sus familiares.